Pues esto último que se da a conocer sobre Ayotzinapa, las madres y padres de los normalistas desaparecidos en 2014 señalaron que pues este tercer informe muestra las irregularidades y resistencias que ha habido en la investigación. Sabemos que todo esto ha estado plagado pues de mentiras, ¿verdad Pablo? Estuviste preguntándole en la mañanera, nos tocó verte al propio presidente que le hiciste algunas preguntas. Muy buenas tardes Pablo. Hola Cindy, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es lo que se señala? ¿Cuáles son los indicios o qué es lo que se conoce ya hasta este momento? Bueno, para poner en contexto a tu auditorio, recordemos que en septiembre del 2014 hubo un ataque coordinado, sí, hubo un ataque coordinado por criminales y autoridades en Iguala, Guerrero, acabó con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, cerquita de Tixla, cerca de la capital de Chilpancingo, también no hubo muertos aquí en Lía y demás. La desaparición de los muchachos nunca se resolvió en parte, en buena parte, porque la investigación que se llevó a cabo durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto por parte de la antigua PGR fue un verdadero desastre, ¿no? Y no un verdadero desastre, porque al final la palabra desastre, digamos que sugiere cierta negligencia, cierta incapacidad y aquí lo que estamos viendo con el paso de los años es que hubo una intención de cerrar en falso las pesquisas, ¿no? Ya sabíamos, esto no es que ahora ya sabíamos que tanto marinos como agentes de la Fiscalía Federal habían usado la tortura como método interrogatorio con decenas de los detenidos, tanto el Grupo de Guerreros Unidos, que fue, digamos, la red criminal sobre la que giró el ataque a los normalistas. Sabíamos también que habían habido diligencias u operativos que no habían constado en el expediente, como aquel en que Tomás Cerón, antiguo director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, había ido con un detenido a la zona clave de la narrativa que planteó la antigua PGR durante el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Me refiero al basurado de Cocula y al río San Juan. Esta visita que hizo Cerón con el detenido no constaba en acta, no constaba en el expediente y a partir de esta visita, supuestamente, al día siguiente se encontraron los restos de uno de los normalistas en el río San Juan. Hablaba de la versión del gobierno anterior, recordemos que la versión que dio el gobierno anterior es que Guerreros Unidos, coludidos con autoridades municipales, habían asesinado y luego incinerado los cadáveres de los 43 muchachos desaparecidos en el basurero de Cocula, que es un pueblo muy cercano a Iguala, donde ocurrió el ataque, y luego habían arrojado los restos al río San Juan, que está más o menos cerca. Esto, con el paso del tiempo, pues, digamos que fue quedando, fue una versión que fue quedando en evidencia. Tanto el grupo de expertos, comisionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el Equipo de Antropología Fuerza y Argentinos, dijeron que no había habido una hoguera en ese basurero de magnitud tal que pudieran haberse quemado 43 cuerpos. El gobierno de Peña Nieto reculó y dijo, bueno, igual 43 no, y dijeron otro número, 17 en la época. Pero de momento no hay pruebas de que ahí se dieron una hoguera con los cuerpos de los estudiantes. Esto es un poco lo que se sabía hasta ahora. Luego, estos años hemos visto cómo se han identificado restos de dos de los estudiantes en un lugar a casi un kilómetro del basurero, que nada tiene que ver con las dinámicas del basurero, que la barranca de la carnicería, y así llegamos al informe del GIEI, del grupo de expertos de la CIDH, que presentaban el lunes. ¿Qué pasó el lunes? Bueno, el principal hallazgo fue un video que grabó la Armada desde utrón, y este video lo que nos muestra es un operativo de la Secretaría de Marina en el basurero de Cocula, donde antes incluso de que llegaran los peritos de la PGR, un grupo de marinos, al menos doce, manipulan el escenario. Lo que vemos es que hay tres bultos blancos en la entrada del basurero, que de repente los marinos hacen una hoguera y esos bultos blancos desaparecen. Los marinos suben cosas a un carro, bajan cosas del carro. No sabemos qué, porque es un video de un dron, entonces no se aprecia bien, pero sí se ve la manipulación. Entonces, repito, esta diligencia se hizo sin que constara en el expediente, antes incluso de que los peritos de la Procuraduría General de la República llegaran al lugar y empezaron a investigar el escenario, antes, por supuesto, de que el equipo argentino de antropología forense, peritos de parte de las familias de los 43, llegaran a investigar o a analizar el escenario, lo cual es muy grave, porque nos habla de que hubo contaminación del escenario, se pudo destruir evidencia, porque además en el video también se observa como un helicóptero no sabemos de qué herramienta de gobierno trata de aterrizar en el basurero generando un viento brutal y moviendo cantidad de objetos, entonces bueno, eso es lo terrible. Yo creo que ese es el punto número uno. Ahora hay más puntos, y no menos importantes. Yo diría que el segundo en importancia es la resistencia del ejército a entregar información sobre lo que ocurrió durante el ataque, los días anteriores y posteriores. Sabemos que ya se sabía que la Secretaría de la Defensa, porque la comisión presidencial que investiga el caso nos informó al respecto el año pasado, que la Secretaría de la Defensa, digo, había monitoreado o había estado monitoreando a integrantes de la red criminal de la zona de Iguala durante la época en que ocurrió el ataque. De hecho, el año pasado decía finales, la comisión presidencial de Yotsinapa divulgó un par de comunicaciones interceptadas por el ejército entre integrantes de Guerreros Unidos. Una de las comunicaciones es del mismo día 27 de septiembre de 2014, el día del ataque. Entonces era evidente que si el ejército había monitoreado o había interceptado esas dos comunicaciones, debería tener más. Bueno, pues no han entregado nada más. Y eso a pesar de que el presidente López Obrador instruyó en varias ocasiones a la Secretaría de la Defensa de que entregara toda la información disponible sobre el caso de Yotsinapa. O sea, que no ha ocurrido. En un país con tantas situaciones militarizadas en este momento, con un secretario de la Defensa Nacional que en aquel entonces era el general Salvador Cienfuegos y que lo vimos recientemente en la inauguración del nuevo aeropuerto y a ocho años de la masacre de los 43 normalistas de Yotsinapa. Podemos y con estas nuevas evidencias, tú ves que se pueda dar justicia y que algún día podamos conocer la realidad de lo que ocurrió aquel fatídico 26 de septiembre. Pues a mí me parece cada vez más difícil porque ya está costando saber lo que no ocurrió. Ya está costando saber cómo se construyó la verdad histórica, cómo se falsearon actas, cómo se armaron informes a modo sobre lo que supuestamente había ocurrido en Iguala, cómo se bajó en el basurero sin que eso constara en acta. Ya hemos visto eso y eso es difícil. Entonces, saber lo que ocurrió, yo creo que elevas el nivel de dificultad cuatro o cinco escalones. Saber por qué atacaron a los chavos, cuál fue su destino, me parece muy complicado a día de hoy. El otro día, Francisco Cox, uno de los integrantes del GIEI, del grupo de expertos de la CIDH, contaba o daba una cifra aterradora y es que 22 personas que habrían podido aportar información a las investigaciones del caso de Yotsinapa, a día de hoy están muertas. Y de esas 22, solo dos murieron de forma natural. Las otras 20, pues os podéis imaginar cómo murieron, ¿no? Yo no digo que esas 20 fueran asesinadas por lo que sabían en el caso de Yotsinapa pudieron morir por cualquier otra situación. Y cada vez que están muertas y murieron asesinadas. Entonces, cada vez es más complicado saber, cada vez es más complicado saber. Y desde luego, la posición de resistencia del ejército para entregar información, pues no ayuda. Desde luego, no es lo único y lo más necesario, pero sí es importante contar con todos sus archivos. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por hablar con nosotros sobre este importante tema. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Ferri, él es periodista de...